¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Spider-Man 2 el día de hoy. Estamos, claro que sí, continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Como siempre, ya saben ustedes que si estos videos les gustan, apoyarlos fuertemente con su like y sus comentarios ayuda a que sigamos creando más y mejor contenido todos los días. Así que sin más preámbulos, la cosa se está poniendo bastante loca. ¿No hay simbionte? Por lo menos no en el cuerpo de Peter. Señor Osborne, ¿está bien? Me preocupa Harry y no tengo a nadie más. Él no es el mismo que sígueme. Ella es mi culpa. También es mi culpa. Harry me contó sobre su tratamiento. Sabía que algo andaba mal, pero estaba feliz de que regresara. Debí decírselo más. Aún puede. Le avisaré si sé algo de él, señor Osborne. Te lo agradezco, Peter. Sí, la cosa se está poniendo loca con el Frankie River. Se está poniendo loco con el Jarritos de Limón. Pero bueno, amistades, ¿no? ¿Amistades? ¿Por qué no subes, Peter? Por Dios. No me... ¡Peter! ¡No me dejes envergüenza en mi video! Vale, ya vamos llegando a la Torre Oscorp. Digo, a la Torre Oscorp. Sí, a la Torre Oscorp. Ya saben, like y comentario para más videos. Episodios Epicardos de Spider-Man 2. Ahora sí, ¿por dónde se supone que tengo que entrar? Esta es la torre, ¿no? Esta es la torre. Ah, no. Mira, que tengo que ir de aquel lado. Ahí está. Ahora sí que ya llegué. Y aquí es una mesa. ¿Una mesa? Está lloviendo. ¿Quién fue el idiota que se le ocurrió ponerte? Está lloviendo, men. ¿Cómo pones papeles aquí? Bueno. ¿Qué es? Grabadora. Feliz cumpleaños, Em. Dicen que el tiempo cura todas las heridas. Pero es mentira. Cada día que paso sin ti es peor que el anterior. Si pierdo a Harry, no sé lo que haré. Norman está sufriendo mucho. Debo encontrar a Harry y salvarlo. El Harry tos de limón. Debería llamar a MJ y ponerla al día. Ay, odio esto. Esto me encanta. ¿Lo sabes? Le diste el clavo. Por fin, titulares. Todo el mundo habla del tema. Esto, el material de editor. ¿Editor? ¡Felicidades! Tu primer encargo. Escribe más cosas jugosas para mañana por la mañana. Drama, controversia. Justo como esto. ¿Como esto? A escribir. Se tiene que escribir cosas sucias y mugrosas de su novio. MJ. No me despidieron del bugle. De hecho, creo que me promovieron. Es lo que querías, ¿no? Sí, pensé que eso quería. Entonces, es genial. Oye, escucha. Algo anda mal con Harry. ¿Qué pasó? Pues... Espera, alguien toca la puerta. Es difícil de explicar. Solo prométeme que te mantendrás lejos de él, ¿sí? ¿MJ? ¡Ay, Diosito santo! ¿Qué demonios? ¡Vamos, MJ! ¡Contesta! Hola, habla, MJ. ¡Demonios! Puedes dejarme un mensaje, pero... Sí es importante, ¿eh? Ya sabes, envíame un mensaje. ¡Ojalá estés bien! Deber, 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 deber. Spider-Man, ¿cómo te sientes? ¿Ansioso? ¿En pánico? Me refería a los síntomas físicos. Dolor, fatiga... Sí. Espere, ¿síntomas? He estado repasando años de informes de investigación. El simpionte canaliza una... conciencia colectiva. Esa mente de colmena en la que estaba. Estaba. Es optimista. Podría seguir dentro de ti. ¿Qué? No hay por qué entrar en pánico, pero... Tal vez deberías ir al laboratorio para hacerte algunas pruebas. No puedo, Doc. Hay problemas más... ¡Ah! Le colgó al Doc. Ándele. En su cara. No se crea, Doc. Perdón. ¿Dónde? Harry. Pete. Te ves algo tenso. ¿Café? Tenemos que hablar. Debes estar cansado de intentar mejorar el mundo todos los días. Pero puedo ayudar. Solo debes dejarme. Este no eres tú. Te equivocas. Este es el verdadero yo. No. No. Tengo el poder de volver realidad nuestra visión. ¿Me estás... perdiendo confianza? No. Harry. ¿Cómo crees? Debemos quitarte esta cosa. No nos llames. Cosa. No. No somos Harry. Nosotros... somos... el mundo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No manches! ¡Suéltala! ¡Qué me contó! ¡Eseñenle lo que se pierde! ¡No manches! ¡No te la puedes llevar! ¡Muy tarde! ¿Qué está pasando? ¡No me vengas con estas tonterías, MJ! ¡Yo te amaba! ¡Háblame! ¡No me hicieras como tú! ¡Me cansé de hablar! ¡Me cansé de suplicar la alineación de ti! ¡Oh, que me muero! ¿Maldición? ¡Si es por tu trabajo! ¡No se trata de mí! ¡De mí! ¡Ni de mi trabajo, ni de esta estúpida casa! ¡Si por primera vez no se trata de ti! ¡De mí! ¡MJ! ¿A qué te refieres? ¡No te metas! ¡Al fin te... ¡A que pare! ¡A que pare! ¡No quiero lastimarla! ¡Podemos combatirlo, MJ! ¡No puedes detenerlo! ¡No! Es que me estoy conteniendo, amigos. Me estoy conteniendo porque sé que es mi novia y no puedo pegarle. ¡No! ¿Cómo voy a quedar yo como caballero si me pongo a...? ¡Me cansé de hablar! Esta vez ya. Esta vez ya. Ya me di cuenta que no es ella. ¡No puedes explicar la alineación de ti! ¡De todo el mundo! ¡¿Tras maldicaciones? ¡Y es por tu trabajo! ¡Eso se trata de mí! ¡Ya me... ¡Ya, ya, ya! Ya no lo vas a tener en fin de mí. ¡Omira esta estúpida casa! ¡Y por primera vez no se trata de mí! ¿De mí? ¡MJ! ¿A qué te refieres? ¡No te metas! ¡Al fin tengo... ¡Tras! ¡MJ! ¡Por favor! ¡Detente! ¡Demasiado duro para ti! ¡No quiero lastimarla! ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! ¡No dejes que se controle! ¡Siempre nos tratas con condescendencia! ¡Venga! ¡Venga! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Vengase! ¡Vengase para acá, mi Mary Jane Watson! ¡Aquí te tengo, tocarita! ¡Ya han tres barras de vida! ¡No me vengas! ¡Ya han tres barras! ¡Ve lo que estás haciendo! ¡Esto no es control! ¡Estoy en total control! ¡Ve! ¿Qué está pasándome? ¡No! ¡No! ¡Ahí está la trama! ¡Pitar lo más que es! ¡No puede ser! ¡No escuches esas voces! ¡No dicen la verdad! ¡Yo también las escuché! ¡Sé lo que se siente! ¡Siempre se trata de ti! ¡Tú no puedes mantener un empleo! ¡Tú no puedes pagar la importancia! ¡Tengo un trabajo! ¡Con Harry! ¡Estaremos bien! ¿Y por cuánto tiempo? ¡Sólo hay un empleo que te importa! ¡Piderman! ¡Eso no es justo! ¡La gente me necesita! ¡Ya lo sabes! ¡Que en la ciudad! ¡Sí, Piderman! ¡Mira lo que hace contigo! ¡Aún puedo arreglarlo! ¡Siempre lo hago! ¡Siempre lo hacemos! ¡Siempre estoy en segundo lugar! ¡Vivo a tu sombra! ¡Donde mis sueños se desvanecen! ¡Esa es la verdad! ¿Qué quieres decir? ¡Tú haces la diferencia! ¡Lo que haces es importante! ¡Ya se me fue la Mary! ¡Mary, Mary, Mary! ¡Mary! Podemos combatirlo, MJ! ¡Basta! ¡Venga pa' acá! ¡Venga eche pa' acá! ¡Venga eche pa' acá! ¡Eso! ¡Venga eche con papi! ¡Otra vida menos, eh! ¡Otra vidita menos! ¡Otra vidita menos! ¡Se pone loca! ¡Se pone loca! ¡Ay, Dios! ¡Sé que estás ahí dentro! ¡Cállate! ¡No, no me va a callar! ¡No eres mi mami para decirme que me calle! ¡Si no me callaba cuando estaba peleando contra... ¡Uy! ¡Contra Kimping! ¡No no va a callar contigo! ¿Recuerdas tu libro? ¡Dijiste que querías ayudar a la gente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Importado! ¡No rompan la casa de la tía Mabel! ¡No es cierto! ¡Aunque haya ayudado a una persona! ¡Valió la pena! ¡Una barrita de vida más! ¡Una barrita de vida más! ¡Y ya estamos del otro lado! ¡Lo leí! ¡Me ayudó! ¡Lo único que hago es ayudarte! ¡M.J., yo! ¡Te la pasas constantemente, interrumpiendo mi vida! ¡Buscando respuestas! ¡Vistas! ¡Porque perdiste un empleo o no puedes pagar una factura! ¡Escrisos palabras en las que no creo para un hombre arrogante! ¡Para que tú seas feliz! ¡No me había dado cuenta! ¡M.J., puedes renunciar! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡No puedo confiar en ti! ¡Sólo puedo confiar en nosotros! ¡No! ¡Lo siento, M.J., ¡me equivoqué! ¡No tienes que confiar en mí! ¡Pero por favor, confía en ti misma! ¡Déjame hacer lo que tengo que hacer! ¡Tienes razón! ¡Soy egoísta! ¡Estaba tan metido en mi propia vida que nunca pensé en la tuya! ¡Pero vamos a manejarlo al modo M.J. ¡Déjame ayudarte a luchar contra esta! ¡Venga, la tengo! ¡La tengo aquí! ¡Sufre! ¡Sufre, Rojita! ¡Sufre, mi perrito es de sanadoria! ¡Sufre! ¿Se muere? ¿No? Bueno, que no, 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 que no se muera porque es mi novia Ahora quiero que se muera, retiro eso ¡No te necesitamos! ¡La ciudad te necesita! ¡Y yo a ti! ¡No me mientas! ¡Pit! ¡También te necesito! Una más Una más ¡Tú no tienes que seguir siendo la mitad más fuerte! ¿Qué pasa? ¿Ya no te sientes especial? ¿Qué es? ¡No! ¡Eres más fuerte que yo en muchas cosas! ¡Mantuviste nuestras vidas a flote sin ayuda de nadie! ¡Lo siento, M.J! ¡No te valoré! ¡M.J. ya no existe! ¡No! ¡No es cierto! ¡Lamento haberte causado tanto dolor! ¡La casa! ¡Mi trabajo! ¡Nuestra vida juntos! ¡Verde! ¡Me prometí que sería mejor, pero no lo fui! ¡Salió muy mal! ¡Debería haberte escuchado! ¡Debería haber estado presente! ¡Somos un equipo! ¡Tú y yo! ¡No! ¡Tu vida no debería ser un sufrimiento para que la mía sea mejor! ¡Tus sueños son tan importantes como los míos! ¡Miente! ¡Eres tan importante como yo! ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡No puedes detenerlo! ¡La tengo! Tengo, la tengo, la tengo Ya, esta es la última Se pone loca Pero le esquivo todo, le esquivo todo, banda No me dejo, no me dejo ¡Uy! ¡Atengo! ¡Eso! ¡No es lo que quieres! ¿Cómo sabes que queremos? Eres Mary Jane Watson ¿Quieres la verdad? Sí Quiero la verdad A propósito lo aventó ahí ¡Pede! 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 Estoy... Estoy bien Sí, creo Que estoy bien Lo lograste No lograste Espera Aún no ¡Watson! ¡Y mis buñuelos de manzana! ¡Muero de hambre! ¡Yonah! ¡Yonah! ¡Vete al diablo! ¡Renuncio! ¡Watson! Eres genial Creí haberte perdido Creo que he estado perdida por un tiempo No solo por el simbionte Llevo meses intentando ser algo que no soy Me alegra que volvieras Lo siento No eras tú Su casa Y... Yo tampoco era yo Pete, yo... Pete... Fue como tener una mente de colmena Yo te vi Y a Gary... Él iba tras una... Roca Miles está en el ayuntamiento Ve Te amo Y yo a ti Ay, qué bonito Al final Harry le hizo un favor, creo Yo... No sé Pues sí, no Como que le hiciste un favor Porque al final terminaron entendiendose mejor Oye, ¿recibiste mi mensaje? El ayuntamiento ¡Es un caos! ¡Voy para allá! Pete... Lo siento Las cosas se... Complicaron ¿Sí? Llegaré pronto Oye, ¿crees que sea Harry? Tiene que serlo Acabo de verlo en Queens Convirtió a MJ en uno de esos simbiontes, pero... Peor Está bien Ya pudo escaparse Por suerte Más rápido que yo Connors cree que tuve puesto el traje demasiado tiempo Y ahora algo de él quedó atrapado en mí Era cierto cuando dijiste que todo era complicado Una cosa a la vez Nos vemos pronto Miles Entiendo Nos vemos No manches, que cosa Esto me recuerda Que debo llamar a alguien ¿Pita? Hola, señora Morales Eh... Llegó a casa a salvo Yo solo... Ya sabe Quería asegurarme Estamos bien Estamos bien Y Pete Nosotros también estamos bien Pero la próxima vez Responde a mis llamadas Confía en mí Me portaré bien Te conviene Ahora ve a ayudar a mí Ahora también es la mamá de Peter por lo que veo La señora Morales ya se hizo mamá de Peter también Está bien, es huérfano Ya no tiene a nadie en la vida Le viene bien una madre, ¿no? Claro, una madre latina No es algo a lo que Peter esté muy acostumbrado Que digamos Un día de estos le va a caer un chanclazo Probablemente Pues también quién lo manda a ser tan malcriado Se portó grosero Y se portó malo con una mamá latina Eso no se hace, Pete Por experiencia personal Te lo digo yo Y te lo dice todo el chat aquí Peseo no, chat Díganle en los comentarios En los comentarios Me respaldan o no me respaldan Like el video si me respaldas Nunca te debes de meter con una madre latina, Peter Nunca Peor error de tu vida Ya cállate, Danica El traje negro Si se cayó Harry ha estado ocupado Si Bueno El equipo de limpieza está aquí Y ya estamos Miles y Peter Los moraditos morales Miles y Peter Los moraditos Hay un montón de civiles atrapados dentro Aparentemente usaban este lugar como refugio Los sacaremos sanos y salvos La armita, la armita, la armita Es como si quisiera crear un ejército Si le preguntas Está tratando de curar al mundo Demasiado no puede ser Arriba todos Verde que me agarran Es normal que están ahí su amigo porque si no Me complica la cosa esta Están recibiendo un montón de mensajes en la aplicación del agente dentro del ayuntamiento Están tratando de bajar por el techo Debemos despejar el camino Hay una salida de emergencia allá No, que me muero Vamos Recárgate, recárgate Vida, vida, vida Vida Devuélveme mis fantasías Vida, 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 vida Ay Dios, ay Dios, ay Dios Me va a morir Me va a morir, amigos Están bajando muchísimo Es que estos chagos que disparan acá están fastidiando mucho Mira que hay otro Es que estos nunca se acaban, eh, estos nunca se acaban Venga, venga, vida, vida, vida Venga, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir, la vida Apenas me curo y me quitan mi vida Apenas me curo un poquito y luego, luego llegan y me fastidian Eso... A ver, vamos por el de arriba que ya me cayó mal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cochinito? ¿Dónde estás, cochinito? ¿Dónde estás? Ya, ya te vi, mi hijo Se cae ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Dónde? ¿Aquí hay uno? Excelente, excelente, excelente Recibió un reporte de que una ventana se rompió en el edificio ¡Vamos Miles! ¡Debemos apurarnos! ¡Ah, Miles desapareció! Una ventana se rompió en el edificio ¿De qué edificio estamos hablando? Es que ya no sé, ya no entiendo nada Verde No es por presionarnos, chicos Pero eso no suena bien ¡Nos estamos ocupando! Nos estamos ocupando, pero estoy a punto de morirme Tengo que... O sea, tengo que ir a la ventana del edificio Pero no puedo ir hasta que no me haya desecho de todas estas cosas Lo cual es malo, lo cual es muy, muy malo ¡Híjole! Demasiado Si los dos le pegamos al mismo que le hacemos en la ventana del edificio, no Pero si lo cavamos más rápido Venga, así, ejecutado Si entre los dos le damos al mismo, lo ejecutamos Ahora, ¿para dónde? Aquí está ¿Puerta? 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 ¿Abrimos? ¿Así? ¡No me vengas! ¡Otro velocito! ¡Solta! ¡Spider-Man! ¡No! ¡No! ¡No me vengas! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás bien? ¡Spider-Man! Dijo que aún hay parte de esta cosa en él Ya veo Creo que puedo sacar Sino Pero solo si voy a la fuente Yo entraré contigo ¿Y cuál es el plan, Lee? Busca Spider-Man Esta materia oscura debería conducirnos hacia él No me vengas que ahora estamos con los técnicos Bueno, voy para allá ¿Y dónde estamos? Estamos dentro de la mente de Spiderman He visto lo que esas criaturas le hacen a la gente de la ciudad Se meten en tu cabeza Profanan tus deseos ¿Te están robando tu rutina? Sé que es una broma Pero tiene razón Esta cosa, por alguna razón, le teme a mi poder Y yo, ambos, somos los únicos que podemos averiguar dónde vive Así que arrancamos esto de raíz y liberamos a Spiderman Ese es el plan Muy bien Pues bueno, entonces ¿Qué hacemos? ¿Buscar nada más? ¿Eso es todo? Dar vueltas por ahí en la ciudad ficticia de Nueva York y... ¿Para dónde, mi rey? Guíame, guíame Ok, tenemos que seguirlo a él Eso es lo que hay que hacer Lo controla más fuerte de lo que yo pensé Muy bien Debilitar al simbionte Retomar el control Y con nuestros poderes salvar a Spiderman ¿Por dónde empezamos? Debemos encontrar la fuente de su poder Sígueme Trataré de llevarte a la zona más oscura Pero no garantizo que encontraremos Esto es... Raft Hogar dulce, hogar ¿Son todas las personas que encerró? Tiene sentido por qué Spider-Man pensaría en este lugar La mayoría estamos aquí Está protegiendo a Nueva York Sí Pero tal vez no todos los problemas se resuelvan como así Aquí abajo Creo que encontré algo Creo ¡Miles! ¿Qué fue eso? ¿Li? No me vengan ¿Por qué horas me están? ¡Oye! ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser un rato? ¿Por qué a fuerzas tenía que ser un rato? A ver, explícame ¿De verdad? Me meto a tu cabeza y lo primero que me encuentro es la prisión en la que están Todos los supervillanos que has atrapado en tu vida ¡No puedo retenernos! ¡Debemos seguir peleando! ¡Todos los que encerró siguen regresando! ¡Debe ser frustrante! ¡Encerrar a los criminales! ¡Sólo para que escapen y causen más dolor! ¡Es parte del trabajo! ¡Lo sabe! ¿Qué es eso? ¡Amo las segundas oportunidades! ¡Uyuyuy! ¡Venga! ¡Ese poder me encanta! ¡Qué bonito poder que tiene Maez! ¡Qué bonito poder es de Maez! ¡Es como si nunca se detuvieran! ¡Es que vienen muchísimos! ¡Vienen muchísimos aquí! Necesitamos encontrar una forma de eliminarlos a todos ¡Pero ya! ¡Así! ¡Ya entiendo! Vale, ya pasó Parece que no tenemos que eliminarlos como tal Solo aguantar un poquito ¿Tú hiciste eso? El simbionte, él Mató a todos Se resolvió el problema Eso no es lo que piensa Pete No Pero podría ser lo que siente Todos estos villanos Realmente pensó que el traje podía solucionarlo todo ¿Acaso soy ¿Hijo? Ya causaste mucho dolor Una deuda Que pagaré por el resto de mi vida Hay algo más adelante Está cerca La casa de May Hace mucho que no le pregunto a Pete sobre ella ¿Qué es lo que me pasa? Cuando te obsesionas con una parte de tu vida Es fácil que el resto se caiga a pedazos Miren quién llegó Ven aquí Ah, vaya El equilibrio es un proceso No el objetivo Es ella Murió por tu culpa Nunca quise que saliera lastimada Es tu oportunidad de redimirte Siento algo Arriba ¿Arriba? A ver, entonces escaleras ¿Escaleras? ¿Dónde estaban las mendigas escaleras? Ya me acordé Por acá Sígueme, muchachos Sígueme ¡A la bestia! Tu poder Tiene el mismo efecto aquí Sí Supongo que sí Me parece que estamos en Fist Construí mi vida en torno a este lugar Tal vez sea la última vez que vuelva a ver su vida No lo merezco No ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué querías? Venganza No, hermanos Von es el culpable de que mis padres estén muertos Así que dediqué mi vida a hacer su vida un infierno Lo siento, Miles Ahí arriba Esa es la fuente Si despejamos esto Quizá podamos salvarlo No No Tiene que haber otra forma Quizás Quizás Tenemos una opción más Si puedo transferir todo mi poder al simbionte Creo que eso lo neutralizaría Liberaría a Peter ¿Qué pasará contigo? Creo que lo averiguaremos Bueno Sí Es mi última oportunidad para decirte algo Nunca te perdonaré Simplemente no puedo Pero ya no puedo seguir cargando este odio por ti Arreglemos esto Tú y yo Los poderes evolucionan Listo No es cierto No me vengas con tonterías ¿Qué es esto? La Galvanizar ¿Qué es esto? ¡Wow! Un gancho al hígado ¡Súper pedorro! No me vengas con tonterías Y luego sigue electrocutándose ¿No lo hiciste? ¿Me estás diciendo que...? ¡Oh! A ver Qué buen poder Me gusta ¡Úntense! ¡Úntense! Que para todos hay Dice Lee que él no le vio los poderes Pero... Estoy bien Sigue luchando Pero sí Sí los provocó ¿No? O sea Él no se los dio como tal Hijo de su madre ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Wow! Qué buen juego Que me aventaron ahí ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ay! Quería agradecerte Por confiar en mí Sí, bueno Como dijiste Será mejor que valga la pena, ¿cierto? Quizá intenté hacer las cosas a mi manera alguna vez ¡Ay! No le vi Cómo es posible eso Le estaba diciendo que sea un héroe a Mr. Negativ Mr. Negativ como héroe Bueno, quién sabe Todos pueden cambiar Tú tienes el poder del caño Sotilín Ahí no le vi Vale, creo que ya es el último Como que queda Sí No, que queda uno acá Pero bueno Ah, ya se desapareció ¿Estás bien, Mr. Negativ? L Vamos allá Vamos allá Todo esto es mi culpa Lo siento Lo siento Lo lamento Pete Lo hicimos ¿Pete? Lo hicimos Spider-Man Spider-Man ¡Despierta! ¡A la Mauser! Rápido Yo me encargo ¿Cómo? ¿Pero qué fue? Que tus ataques antivenom Agregan un estado antivenom A los simbiontes enemigos Lo que infringe daño adicional Me va a dar algo, banda Me va a dar algo Más que un traje nuevo Me va a dar algo ¡Vaya! ¿Qué es esto? Miles ¿De dónde salió esto? Él y yo entramos a tu mente Para liberarla del simbionte Trenó todo su poder Hacia él para salvarla Parece que tuvo algún efecto Espera ¿Ustedes dos trabajaron juntos? No iba a dejar que te murieras Miles Eso es Después de decirlo tantas veces Gracias Parece poco No hay problema No sé No merezco a ese chico ¡Guau! Me siento renovado Me siento poderoso Claro que mira nada más El estado de antivenom Es extremadamente fuerte y poderoso Soy el antivenom Esto es una locura Es una locura esto Bombita Venom Otro poder ¡Cómo me gusta el olor del miedo! ¡Cómo me gusta! Júntense Júntense papitos Porque para todos hay ¿Qué quieres tú también un poquito? También tenemos para ti ¿Cómo no? Para todos hay Para todos hay Para todos Mira nada más esto Otro menos Sí señor Golpecito ¿Quién viene? ¿Quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo? ¿Vienes conmigo? No me No me Perdóname Vienes Te mueres por acá Así es Simbionte Naciste simbionte Ándale el grandote ¡Hola grandote! ¡Intentámoslo de nuevo! Venga aquí el grandote ¡Ja, ja, ja! ¡Ah sí! ¡Es un jefe! ¡Es un jefe! ¡Verde, verde, verde! ¡Oh! Creo que no debí Gastarme ¡Al grandote, al grandote! ¡Uy! ¡Al grandote, al grandote! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ya está muerto! ¡Ah! ¡Increíble, amigos! ¡Qué poder! ¡Me siento demasiado fuerte! Creí que te habíamos perdido Debería agradecerte Pasé Años de mi vida Consumido por la venganza Y por eso lo perdí todo Ustedes me recordaron Que ese no soy yo Cuando ayudas a alguien Ayudas a todos ¿Y a dónde irás? A corregir las cosas A tu manera A la prisión Se va a entregar a la poli Vaya Reformar a tu peor enemigo No creo haber hecho algo así Tal vez MJ Tenía razón ¿Por qué me necesitaría la ciudad? Si te tienen a ti No lo sé Creo que esta ciudad Necesita a dos Spiderman Ya vámonos Es que esto es una chulada Amigos Esto es una chulada No me esperaba lo del antivenom tampoco Hay puras sorpresas en este juego No me lo esperaba para nada el antivenom ¿Alguna señal de Harry? Aún no Me hicieron frenar en seco Creo que Miles acaba de salvar mi vida ¿Qué sucedió? Había quedado algo de simbionte dentro de mí Y estaba comenzando a apoderarse Pero Martin Lee me dio su poder Se siente diferente Se fueron las voces Pero el poder sigue ahí Es increíble Pete Solo quería decirte que Le quité mi firma a ese artículo Y le entregué La notificación al casero ¿Eso significa? Significa que Si el mundo se va a convertir En un basurero alienígena No hay nadie con quien Prefiera pasar el tiempo Que contigo El sentimiento es mutuo Mántente atento Por si ves a Harry Te avisaré si me entero de algo Mientras busco a Harry Debería ver si hay alguien más Que necesite ayudar a Agnida Tal vez mi Peter Tal vez Pero por lo pronto Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Muchas gracias Por haberme acompañado Un día más Si este capítulo les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario Síganme en las redes sociales Que están abajo en la descripción Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! Recuerden que en esta vida Jugamos como queremos Hombre araña Hombre araña Siempre ayuda con su tela araña Se desplaza Bien profesional Amigos no van a creer esto Como siempre en este espacio Es la verdad absoluta Mónicos discosos negros Han comenzado a aparecer Por toda la ciudad Repito Hay monstruos en nuestra ciudad Propagándose y diseminándose Con fines desconocidos Hemos escuchado varios reportes De personas desaparecidas Familias separadas Amigos Y seres queridos Que desaparecen Misteriosamente Pero creo que ahora Podemos arrojar Algo de luz Sobre quienes son los culpables Parece que estas miles criaturas Nos están abduciendo ¿Para qué nefasto propósito? Aún no lo sabemos Hoy más que nunca Necesitamos cuidarnos Entre nosotros No salgan solos A menos que sea una emergencia Ustedes podrían ser los siguientes Vemos que lo peor todavía está por llegar No me vengas JJ